Flipper 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 Espérame de toda concentración Mira Tienes armas Flipper Flipper Ya me maté Asi de puta Ya me mató Ahí voy Voy para abajo Un papel Un papel Atropellos Iba a reunir a ver Pudas escopetas Ya estoy viendo que hay muchas escopetas Y todo Un escopeta Porque si se acerca Podría haber disparado Aja Si chitos Aja Papá Ya aplique Un escopeta Un escopeta No con Con la flechita de abajo Chitos Si Pero ya se conseguí Con la flechita de abajo Tienes que sacate el arma Tienes que sacate el arma Ponete el pico Toca la flechita de abajo Y señala y dice arma A ver A ver Con que aprieta o que La flechita de abajo Aja No te sale enemigo detectado de escudo Ah si enemigo detectado Necesito munición Necesito material Si pero sacate el arma Ponete el pico Como Como hago esa Toca tri Triangulo Ehhh Como Triangulo No Este es arma Aja Una sola vez No me toca triangulo No a ver Aja Toca Ya le toca la flechita No Necesito arma Pero Como señalo Como señalo Que es Ehhh Escopeta No Voten que pedis Si te dan Te dan una escopeta Pero Así pedis La A ver Donde estan Guay Chistocitos No 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 Anda Espera No 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 Esta es troleando Ya pedí mucho Si Esta es troleando Chistosito, es un chistosito, adiós Es un chistosito Vaya chistosito Vaya a ver, chistosito Siempre me hacen eso, chistosito ¿Tú es que me escuchen? No sé Hay que ver Ok, parece como Iron Man, ¿verdad? Si Así, pues este es mi base, me va a ir desde el choice Oh yeah ¿Están disparando para allá? Espérame, compa, que no escucho ¿Dónde está? A ver Hácate una torre ¿Puedo ir? Ahí, yo lo vi Ahí está Dale, pégale una más Oh, bien, bien, bien Un poquito A ver, ¿dónde está? A ver Tú me dices dónde está Ahí ya se oí Ven a recoparte No me vengas a centrar Ahí se comó ¡Quítase! Te está trolleando Toma, cagote ¡Ahí está! ¡Ahí está más divertido! ¡Ahí está más divertido eso! ¿Te lo meten? Si Ahi se cae Ahi esta un enemigo Ahi esta controviendo al frente tuyo Ahi 1,2 y Uy Pégale, pégale, pégale Una más, una más Tirale, tirale, cansate, tirale No, ya me vio, ya me vio Contrullo, contrullo, contrullo que te lo metes en fracaso Ninguido, voy a hacer la pinta de que no estoy ahí Mira Ve, donde no va a disparar, venga Si deriva Oh Compas, help me, help me Help me Help me Help me, please Please help me Headshot Enemy Please Sniper Please Por favor Eta 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 Deja de bailar Toma 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 Oh Que capo Buena Suena Suena Es buena Suena, suena ¿verdad cabrera? Si Es un capo Eres mi idu Capo Eres mi idu Eres mi id pack Eres el héroe haaa vamos al cohete claro seguimos a donde marques es arriba a la montaña no podes entrar por abajo Tenemos compañía, ojo Estaba el cofre Aquí, este mío Por lo menos, para tener arma Vale ¿Vale? Ahí viene uno Escucha paz Va a bajar Ahí va, ahí va, ahí va Daniel, que quiero subir el nivel así Gando la skin de Zoe La quiero mucho Conejita y la carabaza Ay, está divertido, pero bueno Vamos a, vamos a patear los traseros a todos los enemigos Los que no se encuentren, los pateo de trasero Conejita de India Conejita de India Eso Nunca la vas a bailar, oh yeah Voy a irle A ver, baila Jajaja Graffitis, todos chicos malos Bad boys Corre Esta rara eso Yo no pienso tener graffiti Lo que no tengo el pasado Temporada Cuatro Venga, venga Vamooos A la ciudad de comercio A la ciudad de comercio A la ciudad de comercio Y ya está Ja 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 Tocas por lo que no hace ojo Madre hulio, caigo en una estación de servicios mía y o no me doy ¿Puedo recordar el arma ahora? Chale, no, no tenemos ninguna arma Ya ni consegui Ya consegui un escopeta por lo menos Ya veo Quédase solo No se que le hago por caigar No se que le hago por caigar No se que le hago por caigar Veni Todo bueno Bueno por lo menos mate uno A su equipo Si Yo tuve un 2 Con un amigo Que amo en el top block Vivo 2 vs 4 Vivo 2 vs 4 Y no Quedó 8 días loco Osea Que no lo que me refiero 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 Agarré su munición Vale, ahí Y que hagamos en una casa de dos Si Haré lo posible para caer y agarrar un arma y matar a todos Y para tirar a todos Voy a caer contigo, Mateo Vení, acá está el otro cofre, allí los humanos ¿Ya me quieren matar? Iba a agarrarlo Tengo saltadora ¿Tienes un arma, Mateo? Tengo esta y el cañón de mano Yo entro nada, uno Gracias, por lo menos Es que no tengo Ah, bueno Ah, gracias Gracias Sí, porque si no No puede matar ni siquiera uno Espero matar los Acá ya entraron Acá hay uno, eh Tinguispa Ya te puedo revivir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en el techo? Él lo maté ¿Ya lo mataste? Ah, ya Mueve Deme a su escar, deme a su escar Toma Mateo ¿Lo quieres? Dáselo a Manu Ah, ok Manu Toma ¿Cuál es el fusil de cetra verdad? Tengo más munición de esa Hay guerra acá atrás ¿Tienes munición de episodita? Si te va Oh mierda Gracias Gracias Ah, de esa pisola no tengo Pero esa es como la de sniper Si, con esto Podré matar unos Hay guerra Oh, 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 oh my god No Oh Tiro una granada y los mate a todos Orale Pero Ah, no tengo escopeta Oh, la fue, murió Sale Tienen balas de sniper Si, yo tengo esto Bueno, solamente esta piturita Ay Uy, ahí la agarro él Ahí te dan siete Eh, queda gente Ah, muy bien Tiene que haber una escopeta Por favor Hay uno ahí Hay dos Me la agarro ... Tiene que poder eat al orde Vamos Vamos ¿Quién tiene...? ¿Alguien quiere venda? Yo... no, yo no Eh, yo tengo venda Tengo mala de propiedad ¡Voy aquí, voy! Espera, me viene mucho Me voy a cuidar Me voy a cuidar, compa Me voy a cuidar, compa ¿También? ¡Aquí va! ¡Ah, no manches! Me cayó una bazooka Ahí, al lado izquierdo ¡Malu, acá! Dale, Malu Mátalo ¡Tengo uno! Perdón, no lo juro, no Me entró y cometió uno ¡No, Malu! Cuidado Uno tiene bazooka ¡Ojo! ¡Ojo con el bazooka! ¡Matalo, matalo! ¡Aquí va! ¡No, no! ¡Está abarachado, hijo de puta! Jejeje ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!